Saludos amigos del equipo Perro Zorro, en este día visitamos la cascada El Nake, en Landangui, Vilcabamba, bienvenidos. Nuestra ruta inicia en Landangui, cerca o camino a Vilcabamba y en este día tenemos un invitado de lujo para todos los que practicamos la aventura. En este día nos encontramos con Wilson Lapo, que es un referente de la aventura. Wilson, ¿cuál es el plan para hoy? Buenos días amigos, hoy hemos salido desde la ciudad de Loja, estamos en Landangui, y aquí vamos a tomar una camioneta que nos llamará al sector Horta, donde se encuentra la cascada El Nake. Nuestro transporte nos ha dejado ya en el sector llamado Horta, desde aquí ya tomamos un sendero, y aquí una aclaración importante, este destino no está abierto al público, por lo tanto no es una ruta turística. La razón es que las aguas de esta quebrada son utilizadas para abrevadero y también para el consumo humano. Por ello, si logras conseguir una guía local, es necesario que tomes en cuenta esto y no te bañes ni contamines el agua, pues como te dije, es utilizada para el consumo humano. Bueno, hace unos minutos llegamos a la primera cascada, que es una caída bastante pequeña. Nos habían dicho que la de arriba era un poquito más grande, así que caminamos aproximadamente 10 minutos y encontramos esto. Cuando visitamos estos lugares es muy común encontrar este tipo de estructuras. Son estructuras empleadas para el riego y para agua, para el abrevadero de animales y para el consumo humano. Entonces, por eso debes cuidarlas mucho, evitar contaminarlas y sobre todo destruirlas. Son muy importantes para la gente del sector. Hola amigos, el acceso después de la segunda cascada ya es un poquito complicado para tener precaución. La ruta ha sido sumamente extenuante y todavía estamos de camino y ya vamos encontrando esas cosas increíbles. Tenemos la esperanza de que la cascada 3 realmente va a ser algo increíble. Hemos ajustado las dos horas de camino y seguimos subiendo hacia la cascada El Naki. Y luego de 3 horas de caminata lo hemos logrado. Hemos llegado con el equipo Perro-Zorro a la cascada El Naki. La verdad es que ni siquiera avanzo a calcular qué altitud tiene. Dicen algunos que tiene aproximadamente 80 metros. El camino ha estado un poquito duro, pero la vista está genial, genial, genial. Nos encontramos en la cascada El Naki. Esta cascada baja de la laguna Cocha con Coyo, de San Perro de Itoama. Hoy quiero hablar de altitudes, un proyecto que nació para hacer memoración a las montañas de nuestro país. En esta ocasión, a favor de los argentinos, síganos en otras partes. Ese ha sido el video de esta semana. Gracias a todos los que nos están apoyando con su suscripción, con su like, con compartir. Pues la verdad este es un proyecto que tiene como propósito difundir los atractivos escondidos de Loja. Nos vemos en el próximo video. Gracias amigos. Gracias. 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 Gracias.